Hola, mi nombre es Bill Collier de Gill Tool & Engineering. Estoy presentando el Max Crosshead Gunspace de Ajuste Manual. Gill Tool & Engineering es representado por Bernard Associates en México. Por favor llámenlos o contáctenlos por internet. Las características únicas del Crosshead es que es una chaqueta de enfriamiento de agua reemplazable, lo que la hace mejor que los modelos anteriores, en los que hacía parte del cuerpo. La siguiente característica única es el sistema Camlock, que ajusta todo en un lugar. Como ven, es muy sencillo de desensamblar, ahorra un montón de tiempo y facilita la limpieza. La última característica que necesitan saber de este Crosshead es el sistema manual ajustable de espacio GUM. Básicamente, ajustan el espacio de GUM dando vuelta al asa, que mueve el quarton hacia adelante y hacia afuera, y se puede mover el asa aun cuando el Crosshead está cerrado, y no necesita detener la línea para hacer sus ajustes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!